que aunque se manejó el nombre de Lady Gaga, la que finalmente encarnará a Donatella Versace será la española galardonada con el Oscar Penélope Cruz. Esto será en la tercera temporada de American Crime Story. El título será Versace, American Crime Story y tratará el asesinato de Gianni Versace, hermano de Donatella, a manos del asesino en serie Andrew Cunanan, que acabó con cinco personas ese año y se suicidó ocho días después de acabar con el icónico diseñador. La española se unirá de esta forma al talento encabezado por Edgar Ramírez, este venezolano, que interpretará a Gianni y Darren Criss, que dará vida a Conan. Y bueno, pues esperemos que salga bien. Esta serie es muy esperada y también es muy buena. Tiene una de O.J. Simpson, que es excelente. Exactamente, que sale ahí de otra vuelta. ¡Gracias!